Dicen que la fe mueve montañas y esto viene muy bien para presentar a nuestro móvil con Julio Kloppenburg que está en Colonia Carolla porque hoy sacan la Virgen de Montserrat y Julio Kloppenburg se va a encargar de explicarnos por qué. Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Efectivamente estamos en la denominada Iglesia del Lote 15 para quienes conocen Colonia Carolla una Iglesia que rinde culto y ya le vamos a consultar al Padre Martín Servato, el párroco de esta Iglesia a la Virgen precisamente de Montserrat cuya imagen está a punto de salir a las calles. Generalmente para las celebraciones de cada año la Virgen de Montserrat ha sido la Virgen a la que se encomendaron los friulanos de Colonia Carolla para vencer nada más ni nada menos que la epidemia de cólera en el año 1887. Allí descubrieron porque logró frenar la enfermedad según la creencia de todos los residentes en Colonia Carolla esta Virgen que la consideran por supuesto milagrosa. Y el Padre Martín Servato nos va a contar en qué consiste esta acción que van a realizar hoy por el coronavirus. Padre, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, les contamos que comenzamos hoy una novena en honor a nuestra patrona, la Virgen de Montserrat y queremos como comunidad encomendarnos a ella, tomarnos de su mano, sentir su presencia y creemos que en este tiempo de alguna manera actualizamos lo que le pasó a los friulanos cuando llegaron aquí con la epidemia del cólera y entonces queremos nosotros también, con mucha fe, la fe que esta comunidad tiene encomendarnos a su cuidado, su protección y por eso hacemos la novena. Un signo va a ser sacarla. Ustedes todos los años hacen una procesión especial por la celebración de la Virgen de Montserrat. Sí, la procesión de la Virgen de Montserrat y el 8 de diciembre, bueno, tenemos la fiesta donde se hace la procesión y la fiesta comunitaria de la patrona. Ajá, pero en este caso sale con una consideración totalmente especial porque así como los friulanos en 1887 le encomendaron a la Virgen alguna acción milagrosa por la epidemia de cólera, ahora ustedes pensaron en el coronavirus. Sí, nosotros no queremos que esto sea algo milagrero. Lo que queremos es expresar nuestra fe, sentir su presencia y llevar el consuelo de María a los hogares. Entonces, ahí la presencia de José Bonoris, de alguna manera nos recuerda que él invitó a rezar a la comunidad y se encomendaron a los cuidados de Dios y Dios les sorprendió con esta intercesión. Nosotros lo que queremos es sentir su presencia, expresarle nuestra fe y sentirnos todos hermanados, unidos en la fe. Ahora lo hacemos espiritualmente y lo podemos hacer de esta manera, no podemos ir todos juntos, sino que lo que hacemos es sentir que estamos todos unidos de corazón, rezando, y de esa manera nos sentimos acompañados entre nosotros y también con la presencia de María. Es por eso que ustedes a la gente le piden, sigan en sus casas, que la Virgen va a pasar simbólicamente y de manera espiritual en una acción que ustedes consideran, dicen, no es milagrera, pero lo que pretenden es que dé algún tipo de respaldo espiritual. Claro, nosotros lo que le pedimos a todos, a toda la comunidad, es que desde la ventana de su casa pueda sentir que la Virgen está, que la Virgen los mira, que la Virgen le tiende la mano, para que se agarren de la mano y sientan su consuelo, su protección, su cuidado. Nadie que salga de su casa, sino que estén todos desde la ventana, saludando y expresando la fe, como esta invitación de la cuarentena, que es meternos casa para adentro y compartir la fe en familia. Bueno, de esta manera queremos en familia, en como comunidad, vivir la fe y aprovechar esta ocasión para que Dios encienda la fe de cada uno de nosotros, de nuestra familia. Padre Martín ha sido muy amable, muchas gracias. Con que Dios los bendiga. Bueno, el Padre Martín recién participó de una oración muy especial antes de la salida de la Virgen, que en estos momentos, por personal de Defensa Civil, personal sanitario de la Municipalidad de Colonia Carolla, también de la misma parroquia, comienza con esta acción. Una salida muy especial para que vean ustedes, ya se mueve, ya está en movimiento esta imagen muy venerada, la de la Virgen de Montserrat, que comienza a ser trasladada rumbo al trailer, que la va a transportar durante kilómetros y kilómetros para poder circular buena parte de las calles de Colonia Carolla. Allí va la gente de Defensa Civil de Colonia Carolla, el personal de la Municipalidad de Control y Fiscalización, para comenzar esta acción que todos, dice el Padre, no es milagrera, pero al menos para dar contención espiritual a la gente de Colonia Carolla, como lo pidieron los friulanos allá por el 1887. Se mezclan, por supuesto, el drama del coronavirus y en este caso, la religión. La religión y la fe, Julio, ¿no? Cada uno creerá o no, pero el paso de la Virgen, a lo mejor, a más de uno le trae tranquilidad. Muchas gracias, Julio, por tu trabajo, excelente. Por cierto, desde Colonia Carolla lo que está sucediendo con los bomberos que han sacado a la Virgen de Montserrat.